Continúa la época de lluvias y la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres de Nariño advirtió sobre posibles afectaciones en los municipios. Esta segunda temporada de lluvias sigue afectando fuerte al departamento de Nariño. Tenemos varios municipios en riesgo. Ya visitamos el municipio de los Andes, Sotomayor. Estuvimos con el señor gobernador, John Rojas, y acompañando al alcalde. Hay un punto crítico, lindando con el casco urbano de los Andes, Sotomayor. Ya dos viviendas colapsaron, cuatro evacuaron y ya hay varias viviendas en riesgo. Es un movimiento en masa, entonces se está monitoreando por parte de la alcaldía y se aspira que haya más viviendas que evacuar de parte del municipio y de parte de la gobernación. Lo que se les ofrece es un subsidio de arrendamiento temporal hasta mientras se busca otras alternativas. Uno de los municipios que presenta mayor afectación por las lluvias es La Unión, en donde se reporta tres instituciones educativas de zona rural en riesgo. Sí, La Unión Nariño es otro municipio que está en riesgo. Tenemos en este momento tres instituciones educativas en la parte rural. Tenemos en El Guabo, La Fragua y Villamaría. El día de hoy se encuentran nuestros geólogos y ingenieros allá visitando esto, porque es un riesgo latente y depende de ese informe a ver qué decisión toma la Secretaría de Educación, si continúan con clases o se reubica o se busca otra alternancia. También en La Unión, en el casco urbano, en el barrio Villa Catalina, hay un muro de contención que está cediendo y hay viviendas hacia arriba y hacia abajo también. Hoy se está visitando ese punto, pero es bastante crítico. La entidad anunció amenazas de deslizamientos en otros municipios como Ancuya, en la vereda El Guayabal, con 12 viviendas en riesgo, en Ricaurte, en la zona de San Isidro, con evacuaciones y en Sandoná, en la zona del Ingenio, con cuatro viviendas con afectaciones.